Nosotros el 12 de agosto pedimos los bancos para donarlo, lo íbamos a comprar los vecinos y lo íbamos a donar. Eso todo mediante expediente, al igual que las plantas que se hizo el 6 de agosto. Las plantas nos autorizaron a colocarla, de hecho son 8 plantas que son las que están ubicadas acá. Si el intendente hubiese ordenado en ese momento del 2019, 20 de septiembre, a poner la planta, hoy estaríamos hablando de una forestación distinta. Esto lo pusimos nosotros, el 6 de agosto, si mal no recuerdo que lo nombré recién. Y se puso conforme a la especie con un mapa que también me dieron de obras públicas, dónde tenían que ser colocadas. O sea que todo bajo expediente y las autorizaciones. Dicho sea de paso, no nos autorizan los bancos. El 22 de agosto en la sociedad de fomento sale publicado en la página, le traemos una propuesta, nos dicen a los vecinos. De los bancos de plaza construiremos bancos, conforme a obras públicas, donde le dan los materiales y los moldes, y lo vamos a hacer los vecinos. En realidad todavía no sabemos de qué manera y en qué forma se están realizando. Y de la forestación también anuncia la sociedad de fomento, que implementaremos especies de árboles, arbustos, que nos indiquen desde la Dirección de Obras Públicas. Cuando sepamos qué ejemplares colocar, buscaremos los aportes económicos y voluntarios de los vecinos. Le aclaro a la sociedad de fomento, y de alguna manera también al señor Spadano, que se ha identificado a través de distintos comentarios y propuestas que ha hecho, que estos ocho árboles ya los puso los vecinos. Y fue una donación de un vivero de Junín. Dicho sea de paso, vuelvo a repetir, si esto lo hubiesen puesto anteriormente, hoy quizás sería otro el panorama. El 6 de agosto nos autorizan a la colocación de las especies de onada. El 22 de agosto, cuando publica la sociedad de fomento acerca de que iban a ver qué especie colocar, nosotros no solo tomamos el compromiso de colocarla, sino que también tenemos el compromiso de cuidarla y mantenerla. De hecho, si hoy ven el árbol como está, es a consecuencia de cómo estamos trabajando el grupo de vecinos que estamos necesitando esto. Y no porque lo necesitemos la familia, que realmente también la precisamos. Acá vienen chicos. Chicos que uno no interpreta. Si usted ahora después da una imagen de la plaza, le invito a los vecinos de Junín a que nos ayuden, porque esta plaza no es distinta a la que formaron en Yanchoré y Rivadavia. Ahí formaron bancos, mesa, que parece para un living de una casa. Nosotros acá estamos pidiendo seis banquitos que los íbamos a comprar y pretendíamos dárselo para que lo coloquen. Resulta que después nos mandan a hacer los bancos. No tenemos problema en hacerlo. ¿De qué manera? Al día de hoy, de una propuesta que hicieron el 20 de septiembre del 2019, al día de hoy estamos sin banco. Los abuelos son de alto riesgo. Respetamos las épocas de COVID. Nuestros abuelos necesitan sentarse para disfrutar del espacio público. No todos van a tener la posibilidad de ir a la laguna, al balcón del sol, a lo que están formando ahora. No todos tenemos la posibilidad, ni los chicos tampoco. Sí necesitamos la plaza que figura antes del periodo lesionario, donde dice plaza en el cartel, y todavía estamos los vecinos tratando de conformarla y armarla.